hola bienvenidos a mis antojitos mexicanos yo soy Armando el día de hoy les traemos otra receta el día de hoy vamos a preparar lo que es unas patitas de puerco capeadas que nos van a quedar de las de ay papá mira lo que te vas a tomar aquí tenemos ya las patitas ya están cocidas están listas bueno eso es nada más para coserlas pues ya saben hay que poner agua cebolla ajo y si le gustan poner la sal de una vez pues le pueden poner si no tomamos al final ya cuando se van a guisar le puedes poner la sal al gusto para sazonarla así de que ya eso ya estamos aventajados en ese aspecto vamos a ocupar huevos aquí tenemos cinco a ver cuánto vamos a ocupar pienso que unos cuatro a la mejor un pedacito de cebolla como este chiquito para la salsa cuatro jitomates dos dientes de ajo o no se alcanza a mirar allá pensé que se miraba acá está miren ahí están los ajitos en frente en la cebolla cuatro jitomates y le vamos a poner para que pique un poquito aquí tenemos un poco de chile de árbol ya está molido que nosotros lo movemos en otro molinito que tenemos y éste la vamos a poner ahí para que pique un poquito también vamos a ocupar un poquito de harina para las patitas y eso sería básicamente todo lo que vamos a ocupar y queremos hacerles una invitación a que se suscriban a nuestro canal nos dejen una manita para arriba un like un me gusta dejen su comentario y si pueden compartir el vídeo en las redes sociales y con sus familiares y amigos pues nos harían un gran favor así de que bueno vamos a comenzar con esta receta vamos y bueno ya tenemos aquí lo que es la clara del huevo vamos a batir las tenemos las yemas y usamos nuestra batidora bueno amigos ya quedó miren ya quedó ya le pusimos las yemas también ahí adentro ya estamos listos aquí agregamos un poquito de harina en este plato para ponerle a las patitas y ya tenemos el aceite listo verdad y bueno amigos ya estamos listos vamos a poner aquí lo que son las patitas entonces en la harina y vamos a ponerlas allá pero mejor nos cambiamos para cada una vez nomás ahí que les caiga harina por todos lados y que ya estén listas una enharinada menos batallamos bueno pues vamos a mostrar entonces la técnica que estamos utilizando que es de agregar directamente un poco de el batido del huevo aquí así nomás y ahí arriba de eso le vamos a poner la patita la dejamos que se que se guise poquito y de una vez vamos a poner para acá de este lado a ver si se pasa a mirar acá así ahí así vamos a poner lo que es la licuada que hicimos del tomate que se vaya guisando para como bueno como forma vayan saliendo de acá vamos a ir agregando a ver vamos a ver si ya está esta ya está miren de volada vamos a voltear así que se eche la vuelta ahí ustedes la le dan una un look que queden así bien este cuadraditas redonditas como ustedes la quieran y lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a agregar así que una cucharadita aquí nomás de poquitos así así para que usted tenga grasita y no se peguen y aquí vamos a poner otra patita a un lado en lo que se coce esa agregamos esta chiquita la ponemos ahí vamos a dejar que se quise un poquito ya que se va guisando le damos la vuelta otra vez y ahí queda cubierta la hacemos para un lado para poner otra y volvemos a poner otro poquitito de aceite ahí le ponemos más huevo ponemos otra patita y esta pues yo creo que ya va a estar casi pues bueno así le vamos a ir haciendo con todas las patitas y ahorita ya que terminemos pues ya de ahí lo vamos a pasar al sartén que tenemos ahí con la salsita de chilito bueno amigos ya estamos terminando con las últimas aquí así de que lo que vamos a hacer es que vamos a poner el resto las que ya están fritas en la salsa las vamos a agregar aquí nomás para que sepan a lo que le van tirando y ahorita que salgan esas otras ya las vamos a agregar estas ya están también poniendo por acá ya más que salga esta la ponemos ahí y la vamos a dejar ahí hervir un ratito ya que estén bien remojadas pues vamos a proceder a darle el visto bueno aquí se los voy a arrimar a lo que miren ahí está y allá en aquella olla de allá tenemos un caldo de puerco de espinazo un caldo de espinazo de puerco que también le vamos a tener que dar una llegadita así de que para la otra vamos a hacerles el vídeo bueno amigos pues ya estamos listos para servirnos vamos a ver cuál nos echamos cuál nos echamos a ver esta mira esta es la buena aquí la vamos a poner y aquí tenemos nuestro arroz le ponemos otra pues le ponemos otra patota una cucharadita más de caldito y ahí está miren esas son nuestras patitas de puerco capeadas ahí están vamos a quitarlo para que no se miren la la cara bien calentitas a ver pues se llegó el momento chimenguenchón y vamos a probar a ver qué tal quedaron esta de aquí se me toca más yo creo que es con la mano está caliente pero sí si aguantamos andale aquí la garrilla a ver ahora sí provechito muy rica muy rica quedó quedó muy buena picocita también no está tan picosa pero sí quedó bien algo bien un poquito más lo acompañamos con tostaditas y bueno amigos pues ahí quedó nuestra receta de las patitas de puerco capeadas si les gusta nuestra receta si les gusta nuestra receta pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal dejen un comentario un like una manita para arriba un me gusta compartan el vídeo con sus amigos y familiares y los miramos para la próxima vez así de que y bueno amigos pues mientras tanto me voy a tener que seguir sacrificando con estas patitas de puerco que nos quedaron de las de ay papá mira lo que te vas a comer nos vemos hasta la próxima adiós bye bye mmm